¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Podcasteando, el podcast de Guilando FM. Estamos con otra invitada muy especial acá en nuestro humilde, prestigioso, bonito y tranquilo escenario o setup, como le quieran decir. Estamos aquí en Podcasteando con Solange, Sol, Parra, Company, la dura de Henry. Ahorita sí vamos a saber las cosas como son. Solange, bienvenida. Hola, bienvenida. 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 Y ahora. Bienvenida si la gusta. A ver, Solange Zambrano. ¿Qué es Parra? ¿Quién es Parra? Barra, Barra, Parra. Ah, no sé si es Parra. Barra, Barra, Company. Muy bien, aquí, gracias por la invitación, la verdad, nunca había estado así en algo tan largo que me espera contigo. Sí, todos los invitados dan mínimo una hora. Así que te doy cuenta. Hay podcast que ahorita tengo uno con Pharmacotips una hora cuarenta y ocho, así que todo depende de cómo va fluyendo la conversación. Ay, decimos nada de pocas palabras, pues soy bien directa. Así que pregúntame lo que tú quieras preguntar que yo te voy a responder así tal cual. Bien. ¿Quién es Solange? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que está atrás de esa creadora de convenidad? Eh, soy una señora. Yo que soy señora. Soy humilde, soy una chica noble, me gusta ayudar siempre. Eh, no soy mala amiga, me considero una muy buena amiga. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Recería? O sea, yo guardo el secreto, soy muy buena en eso. Y, o sea, me gusta compartir lo que yo tengo para las personas que necesitan de mí. ¿Desde cuándo estás en redes sociales? A ver, en redes sociales como tal, eh, grabando contenido desde la pandemia. Pero de ahí antes yo me dedicaba a otras cosas. Yo cantaba, bailaba. Cantaba bonito, ¿eh? Bailar. Cantaba en varios grupos. Yo comencé trabajando desde los quince años en mariachis. Luego de eso me metí al mundo de las tecnocombianas. Entonces, estuve, sí, estuve en muchas producciones. Luego me fui con la manager de Vivienda Pérez, que ya maneja lo que es el grupo de alta tensión. Ay. Ya estuve ahí con ella un tiempo, este, estoy estudiando, bueno, sigo estudiando. Eh, y eso, o sea, me he dedicado a tantas cosas y en ese tiempo de dedicación, eh, conocí a otra persona, bueno, a algún motivo, quería embarazar y de ahí dejé de cantar porque no tenía tiempo, me diste solo a estudiar, a trabajar y ahí. ¿Tienes un niño? Sí, te voy a ver. Ah, tiene cuatro años, va a cumplirse. Chiquito. Sí. ¿Y señora por mamá o por mamá? Sí, por mamá. Yo no me he casado aquí, yo sé. ¿Y edad? ¿Cuántos años tiene? Yo sé que estoy a preguntar a una mujer. Tengo, no, yo siempre hago mi edad, tengo veintiséis años. Está guapa todavía, guavit. Ajá. En mayo de mi cumpleaños, veintisiete. Pilas ahí. A ver, de todo este mundo artístico de la música, ¿cómo saltas a Radio 16? A ver, yo salto al mundo de las redes sociales porque cierta persona, bueno, no, un amigo me escribe, ay, que sí, vamos grabando a Carlos Andrés. Entonces, me dice que sí, que grabamos. Entonces, yo la policía, bueno, ya, vamos grabando, grabamos en el malecó. Entonces, de ahí, el señor Company, dice, vio un video, ah, no, ella es el vector, ¿cómo vas a escribirle? Me escribe, ay, yo, no sé qué, que vamos grabando, nunca, no, no, no le metía mucha bola al señor Enrico, porque no le paraba bola. Entonces, ahí, chateábamos, escribíamos, pero nunca nos veíamos, hasta que un día, ya, no, no estaba en la casa, le estaba cerca de mi casa, estaba en Bergele. Entonces, ahí yo dije, ah, voy. Ahí le caigo, bien, comenzamos a grabar y llevar, y llevar, y llevar. Y así seguíamos el año. Hasta ahora. Eso fue una táctica, Henry, para conquistarlo. No quería conquistarlo, quería grabarlo, ¿no? ¡Uy! 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 ¿Quién le dijo que me conquistó? ¡Nadie! ¡Disculpa! ¡Ey, me conquistó! ¡Ah! Y empezaste a grabar. ¿Pensaste en algún momento que esto iba a hacer un trabajo, una carrera ahora? No, la verdad, todo comenzó como un hobby. Y yo dije, ah, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacernos conocidos por medio de las redes, y bla, 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 bla. Y por eso yo también, bueno, creo que no me vas a haber visto antes, pero antes yo hacía un papel, un papel de policía, que ya sea con género. Pero lo dejé porque comenzaron a berrerlo mucho, ya. Comenzaron muchas chicas a intentar hacer lo mismo, entonces, ah, ya vale malo. Entonces, ya, ya no lo hice. Ya me aburrí y dices, ah, no voy a hacer lo mismo que ellas, porque confío, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Tú nunca veías a una chica haciendo de policía? No. En cambio, yo hacía el papel, lo grababa con género, grabamos con tres agrotazos, con leninos, así es, entonces ya, y comenzaron a, ah, y dices, pues, es otra cosa. Al final, este, sigo haciendo de tóxica, pero me encanta y me sale tan natural. Pues, ¿ese papel de tóxica es natural o es actual? O sea, yo soy buena con mis expresiones, o sea, yo te puedo, en estos momentos puedo decir que estoy enojada, al mismo tiempo puedo decirte que estoy feliz, pero, o sea, es eso y tal cual. Me dices, ay, tienes que hacer de esto, yo lo hago. Es un mil expresión, facilidad de expresarse. O sea, nunca estudié actos, bueno, en el colegio me dieron una vez cada un año, pero, pero no, no, cállate que esta entrevista ya pasó. Entonces, yo ya, eso ya como que lo fui desarrollando por medio de, y todo eso. Y, bueno, yo creo que, eh, tanto el tiempo que estuve en escenario, que compartí en televisión cantando y todo eso, yo creo que me ayudó mucho a desenvolverme en cámara. ¿Has pensado regresar a la música? Claro, lo he pensado muchas veces. La verdad, sí he querido, y sí estoy hablando por ahí con las personas, porque me dije, ah, regresa, que es que lo estoy viendo todavía. Este paso por, no sabía, no estaba dentro de mi libreta, este paso por Tendocumbia, ¿qué tal fue? Ay, me gustó bien, súper chévere, o sea, conocés varias partes de tu Ecuador, conocés a más personas, o sea, te influyó mucho, o sea, a mí me ayudó bastante a perder miedo en escenario y todo eso, porque yo, estoy mal exponiendo, pero al final me volví buena después de esto. Ya era la amor, sí, sí, ¿no? Ay, buena. A veces decían que yo soy una puta, pero no entiendo por qué, o sea, tú en la universidad nunca me veías así, con grupitos, me veía siempre sola. Bajaba, comía y regresaba a mi curso, sentaba en mi banca y ya, hasta que se terminara la clase. ¿Y qué ha sido? Así era yo, comunicación social. Ahí estoy en mis prácticas, pero profesionales, para regresar y todo lo que yo. ¡Guau! Y, ¿hay tantas historias que han salido a las chicas de mí, que han pasado por el mundo de Tendocumbia? Como que, ah, como... Como el pari en asco, el peaje en ese pari, esas cosas así. ¿Alguna vez te tocó o viste acerca de ese tipo de experiencia? O sea, que querían pasarse lanzas conmigo para un puesto de trabajo, sí. Sí, o sea, pero por eso no soy conocido, famosa. No estoy en la televisión, ¡Hola! Si nadie estuviera en la televisión, ahí sí yo te diría... Fuertes declaraciones. Es que sí, discúlpame, en este mundo donde uno vive más o menos... Bueno, en Ecuador, siempre te piden algo de cambio. Nada es gratis, a menos que tú tengas billete. Y el billete no lo vas a hacer de la nada. También tienes que hacer otras cosas ahí. ¡Guau! Fuertes declaraciones. Siempre fuertes declaraciones. Sí, fuertes. La chica de las fuertes declaraciones. Siempre escribo la verdad, nunca te va a mentir. Dentro de todo este proceso, ¿cuál ha sido la parte más difícil de este mundo? ¿La más difícil? ¿Puede ser la gira? La más difícil es criar un niño sola. ¿Sola? Por eso te reiteraste desde la noche. Sí. ¿Te creíste que algo lo más difícil, que para mí es eso? ¿Pero antes de...? ¿Antes de lo más difícil? ¿Qué sería? No sé. Para mí eso es lo más difícil de ir, ¿no? Para mí todo se ve fácil. Todo. De ahí, todo pasa. Depende de cómo tú lo lleves, cómo lo sepas llevar. La misma pregunta que dice, gente, de todo este tema de las pautas y que como grandes, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea... Que ya no tienen nada más que hacer. Y entonces como ya no les da la cabecita para pensar en algo más, tienen que ingeniársela, inventar chisme a otras personas para que, ah, me tomen mi cuenta. Pero está, 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 está. O sea, me voy detrás de todo lo que piensan ellos, ¿ok? Si nos dicen comer gratis, pues porque ellos nos han dado de comer gratis, pero nosotros les hemos dado el trabajo de llevarle gente a sus locales, ¿verdad? Para que ellos sigan comiendo, porque ese es su trabajo, darle de comer a otras personas. Ya. Y nuestro trabajo es que darle la publicidad, que le caigan más personas ahí. Y sí, siempre se ha logrado. Siempre conocemos nuestro trabajo, lo hacemos muy bien. Y la gente queda muy agradecida. Bueno, no todos, ¿no? Hay unos que son mal agradecidas que cuando ya los conocemos, ya no los voy a nombrar porque va a leer. Entonces, ya, ¿cómo se lo que uno hace? Como dice Henry, uno trata de no mencionarlo, ¿para qué? Para darle más fama. Discúlpame, no te lo mereces, brother. O sea, trabaja más duro. Y ya. Dentro de toda esta experiencia de redes sociales, ¿consideras que la comunidad es hipócrita aquí? ¡Uh, recontra hipócrita! Al ratito te pueden ver, ay, grabamos un video, que sí, ay, no se me ha iniciado esto, ¿eh? No, que sí, ay, si ese es un cualquier llegado, que no sé qué, que yo le estoy ayudando, cosas así, siempre la hipocresía va a existir aquí donde sea va a existir. Hasta en tu familia existe la hipocresía. O sea, tengo tías o primas que me dicen, ay, ¿quién va a pasar de hablar? ¡Uy, mira! ¡Uy, la vida de ella! ¿Qué, qué, no? ¿Con cuántos han dado? O sea, se ponen a hablar feo de ti. Actos de espalda. La hipocresía siempre va a existir. ¡Wow! Fuertes escuelas. Aquí vamos a desnudar un poco más a sanar. Dentro de las redes sociales, el camino que has venido haciendo ha sido fructífero, has crecido bastante. Sí. Tu trabajo es garantizado, pero ¿cuál ha sido el mayor fracaso de esta carrera hasta ahora? O sea, no, no es que sea como un fracaso, no es como que es lo mismo que te ha costado cruzar. O sea, ¿cómo te puedo decir? No sé, yo hasta ahora le he dicho que va bien, no he tenido bajas, como quien dice, o sea, he logrado estabilizarme económicamente, me va bien, o sea, de lo que yo hago a mí me va bien, no he tenido, ¿cómo quejarme, por decirlo así? Tengo una vida feliz de flores, que es muy rosa, y muchos colegios. parece, un poco increíble, pero hay gente que sí, la gente cuando se les comienza a descomplicar, es que hay personas, hay personas que he tenido mucho, se quejan, y las personas que tenemos poco, no nos quejamos, porque se ve que nosotros, o sea, las personas que tenemos poco, vemos como que chucar, que bacán, tenemos eso, y es como que abundancia para nosotros, pero a otras personas, les va a dar el baler, te vas a dar, ah, no tienes aquí, pero nosotros como tal, somos felices, a medida que vayamos creciendo, vamos a ir ganando, más y más y más, igual, no hay que ser ambiciosos, en la vida, no hay que ser ambiciosos, en la vida, no hay ninguna ambición, o con una meta, que quieras alcanzar. Ah, no, eso sí, pues, irme a otro lado, a otro país, ya que, hasta que progrese Ecuador, creo que terminaré viejita, ni el cristal, no sé, uno ya se imagina, en esos lados, sí. ¿Consideras que Ecuador, está preparado para una comunidad de influencers, no influencers? No, y no, no está preparado, al 100% le pongo un 2%, la gente desconoce de este tema, la gente piensa que siempre va a existir la radio, siempre va a existir la televisión, pero no se están dando cuenta de que es un canal que poco a poco va muriendo, o sea, ya lo que es ahora son las tecnologías, las redes sociales, lo que se maneja hoy en día es eso, o sea, publicidad por medio de redes sociales, y qué mejor que cualquier persona influencer, por decirlo así, o persona que influye con otras personas, que tenga bastantes seguidores y tenga una comunidad que se ha llegado y que se haga ver por ese medio. ¿Cuál es la diferencia entre tener bastantes seguidores y una comunidad? O sea, tener bastantes seguidores es que cualquiera te puede seguir, la comunidad es que la comunidad te vea y sea fiel a ti, ya, una cosa cada te puede seguir y ni siquiera te da like, ni siquiera se toma el tiempo de ver el video, te seguiría por compromiso, porque alguna vez te sigo porque hago un motivo, pero también la comunidad es la que comenta, la que te sigue siempre, la que comparte tus cosas, todo eso, o sea, es como un mini club de fans, claro, es como un mini club de fans que están pendientes de ti, y bueno, te comienzan bien o mal para mejorar o no. De todas las experiencias vividas en el mundo de las redes sociales, ¿cuál es tu plataforma favorita? A mí me encanta Instagram, mi gente lo sabe, a mí me encanta Instagram, a mí no sé por qué siempre lo ha manejado por ese medio, entonces, para mí más fácil es Instagram. ¿Más fácil? Sí, para mí más fácil es Instagram. No, de eso me gusta, me gusta, por así, plataforma, plataforma, más que, o sea, en TikTok hacen, este, ejemplos, videos de 15 segundos, o 30, en Instagram también hacen lo mismo, incluso en TikTok ya han creado desde 3 minutos, lo que en Instagram ya se hacía, o sea, para mí Instagram es mejor, se sabe. ¿Mejor que TikTok? Sí. Wow, primera persona que me hice de Instagram. Es que Instagram, Instagram es una plataforma donde tú te haces conocer, y si tú tienes locales, es mejor para ti, porque tú vendes por medio de eso. Siento que Instagram es la plataforma para ventas, que compren. ¿Pero TikTok también se vende? No mucho. No mucho. Para mí no mucho. O sea, tú puedes ganar seguidores cogitamente. Pero ahí, de que te compren, todo lo que tú pones, no. No sirve para eso. Cada quien piensa diferente, porque yo puedo pensar eso, tú puedes pensar diferente. ¿Cuál ha sido la experiencia más loca que has hecho por ver contenido? Ah, no sé mucho y se ve una experiencia loca por ver contenido que tiene que editarlo aquí. Aquí mi estimado Free Fire. Sí. ¿Qué? Pues qué. O sea, yo puedo editarlo bien, pero me va a parecer lo mejor. ¿Y qué? ¿Qué le ha dicho mejor? Bien. ¡Genial! Yo lo he dicho mejor. A ver, yo lo he dicho mejor. ¡No! Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido esa experiencia? lanzarme, lanzarme de un avión. ¿De paracaidías? Sí, paracaidísmo, ahí sí. Ah, interesante. Ajá. Es linda esa experiencia, te enamoré, es increíble. Pero no le... Él es medio maricón para esas cosas, entonces él no lo dice. ¿qué compensa? Ah, no. Mira, te voy a contar una experiencia, nosotros fuimos una vez a a Perla, ¿ya? Estábamos con él, con Esteban, cuando nos fuimos a los vuelos. Había un galión, un barco, había un galión, un barco, ese barco pirata que va así, ¿verdad? ¿Como en el Playland Park? Claro, el galión, o sea, llame. Entonces, nos subimos a la parte de la canasta, y este andaba así cagadito, ¿ok? O sea, le hubo una pregunta, mira, no me mientes, no, yo no miento, pero yo digo, todo lo que quiera hacer. Ajá. Sí, hicimos por esa. ¿Han hecho Puente? ¿Ah? ¿Puente lo han hecho? No, yo quiero. ¿Aún? Sí, pero si no soba. Estos videos colaborativos, en pareja, ¿qué tal funcionan al momento de grabar? Bien. ¿Eso es química o todo es por trabajo? De leer, de leer, si no, tú eramos juntos, ¿sí? ¿sí o qué? Estás jugando, estás jugando, cuando no juegas nada, es como otras personas que cuando está trabajando, está trabajando, él trabaja así, ¿sí o qué? No, pero sí, o sea, fluye full contenido, ideas, o sea, a veces él tiene ideas, y a veces yo las termino, o a veces yo le doy la idea, y yo las termino. Eso es importante, que trabajes en el equipo, en la persona. Esa es que se complemente. Exactamente. Todo el que está un día, como dice Laura, todo el que está un día. Dentro de las experiencias, me siempre me toca gustar mucho las experiencias. ¿Qué ha sido lo que ha marcado tu vida hasta ahora? ¿Lo que ha marcado mi vida? Porque no soy una vaca, nadie me ha marcado. De ahí, o sea, vivir cosas nuevas como, la experiencia de grabar, de que hagas, que otras personas, generen ingresos, que generen empleo para otras personas, porque cuando tú, haces un video, y esto imagínate, se viraliza, tú logras que estas personas, no se abastezcan solamente con, la persona que tiene trabajando, sino que le toque contratar a más personas. Eso es como un gusto, da un gusto de que, ver otras personas que progresen, que crezcan. ¿A quién te gusta que tú haces eso? Sí, es la plataforma que tenemos nosotros, para crecer todos como comunidad. Exactamente, es como ver crecer a un niño. Yo mi hijo lo me crezco, ay, qué lindo, y yo me doy un metro, ya me doy dos metros. Te lo juro. rapidito, se pasa el tiempo. ¿Alguien que haya querido, menospreciar tu carrera, hasta ahora existir? La verdad, si existe, no lo sé, porque nunca se ha hecho, así como te presentes. O sea, tampoco, si es que llega a aparecer, no es que le prestaría atención, porque uno no da importancia a esas cosas. Uno trata de ser uno mismo, y si tienes alguna falla, mejorarlas, pero ya depende de ti. Si tú quieres prestar la atención a ese tipo de pequeñeces. Pero para mí es una pequeñez, o sea, nadie puede hacerte menos tu trabajo, o sea. Claro, es muy filosófico, está mucho dispuesto a poner mucho en práctica. ¿Qué opinas del hate? ¿El hate? ¿Del odio a las redes sociales? ¿La gente que tira mierda de las empresas? Como esos que se creen dibujos animados, héroes, no sé. O sea, es lo mismo que pienso de los que dicen como gratis, tú ya no tienes más mente para contenido, gratis. O sea, como dice el género, tienes buen léxico, tienes muchas cosas ventajosas a tu favor. ¿Por qué no haces cosas que sean contigo, que vayan contigo? No que hagas otras cosas para que luego la gente te odie. Por eso lo que estás provocando es un odio, pero hacia ti, no para otras personas. Estás haciendo que a la gente le caigas mal. Yo por eso quiero que me te hagan mal. Después no me miras. Wow. Es un otro punto de vista del hate que uno se lo ve como penalizado. Porque la gente lo que también no es que la gente no conoce el esfuerzo, el trabajo, que a veces la crisis, la depresión que genera el odio a las redes sociales. Hay mucha gente que no está preparada para poder afrontar ese tipo de interacciones, por así decirlo. Dentro de todo esto, no todo lo que se ve en redes sociales es feo. ¿Qué tanto ha afectado ese tipo de concepto en tu vida personal versus tus personajes? Nada. De verdad no ha afectado en nada. Estaban de ellos ya. ¿Tu familia? No. ¿No te dicen nada? O sea, mi mamá por un lado que sí, que no, que estás en esas, puede serlo, estás en esas huevadas que no te sirven ni nada, pero yo creo que no me habló ni como mamá que pensaría eso. Entonces, pero, si mi hijo hace, cosas así, yo diría, hazlo que te haga feliz. Si te haces feliz hacer esto, hazlo. Si te parece o te funciona, hazlo. Lo importante es que tengas el apoyo, ¿eh? del rato ya. O sea, ¿es importante hacerlo con el gusto? Claro. Si no, imagínate, o sea, imagínate las ingenieras construyendo una huevada y que no les gusta la huevada y lo construyan una puta y cuántos edificios duran ahí en el piso, díganlo. Tienen que gustar. Lo bueno es que estamos aquí sin censura, así que podemos desplazarnos un poco mejor. Ay, sin nada, soy un puto en la ciencia. Dentro de esto, ¿cuál ha sido tu mejor colaboración? Mi mejor colaboración. O sea, no sé si tú puedo decirte mi mejor colaboración. No sé, voy a aprender estas cosas que no sé. Mi mejor colaboración. Ayúdame. Andy. Ayúdales, Andy. Hay bastantes, te aseguro. Hay bastantes colaboraciones, pero, no sé, todos han sido por bien entre todos. Pero, ¿cuál ha sido tu mejor colaboración? Ay, no sé. Después si menciona una, después me decían ay, la mía, ¿qué valió tres de este? No, todos, todos. No, 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 no. Ay, no, aquí respondió. La congencia. Ahí está, después me vaya a ver malo. ¿Cuál ha sido tu mejor colaboración? No digas nombre, solo desarrollale esa. Mi peor colaboración. Hay mucha gente que muestra una actitud, un personaje, una personalidad en redes, pero en personas de todo la mía. Ah, sí, mi peor colaboración. Chuta. Fue... Es que también, este tema también vale, pero, no, no sé, pero es como cuando, ay, es que si te digo después ya se va a ser el nombre, o sea, es como que... O sea, si lo quieres decir, dices, no solamente hay que decir nada. Y pasa ching, y pasa ching. Comenta la escena nomás, y dice que era carismático, y no sé, ingrato. Ay, yo no pienso que te diga. Cuéntanos, pero sin nombre, sin nombre. Es que eso es lo difícil, yo siempre digo la verdad, y lo menciono, y lo menciono, así. O sea, la mejor colaboración... ¿Hombre o mujeres? Niño. ¿Niño? O sea, yo digo niño, pero... es una persona que, o sea, se crea la manera huevada, y... o sea, tenga esa actitud tan... ¿Propotente? Sí. No, no gustaron. A mí no gustaron. Ok, suficiente. Dentro de las redes sociales, ¿cuáles son tus metas a futuro? ¿Te ves trabajando en vida de texto, o lo vas a tener como un ingreso adicional? Sí, me voy trabajando y viviendo de texto. Hay mucha gente que vive de esto, uno lo sabe, ¿ah? Y ganan muy bien. Entonces, ¿por qué uno no puede vivir también de esto? Si tienes el carisma, tienes la sabrosura. Y el sazón. Y el sazón. Dice por mi anillo que así es que le abre la puerta. Gracias. Aquí, lo bueno de podcastear es que es natural. Claro, es que es natural. Es muy ánimo y se permite de todo, no hay reproducción ni postproducción. Aquí, tal como lo ves grabado, así sale. Porque creo que se mantiene la esencia de... de todos los errores y horrores que diga. Pero, aquí vamos con una cosa más. Ya no sé qué en podcast, porque se va a ver. Sé que hay YouTube, nada más. Es uno que nos da mucha fama como para que ¡Ah, se hizo viral! Pero... ¿Quién dice? Sí, pues, ¿verdad? Uy, pero esa es una putioncísima. Pero, ¿qué mujer que ponga la no pute? Ah, bueno, es verdad. Eso es como que parte de la disciplina. Esa huevada es porque va. Es parte del nuestro ADN. Exacto. La nomenclatura de viralizarte en redes, ¿cuál es para ti? ¿Cómo consideras tú que el algoritmo funciona para que la gente se viralice? ¿Cómo funciona? Funciona, o sea, de varias maneras. Pues depende también de la gracia que tú le pongas. Aprende de cómo te manejas, depende del público que tengas. Ejemplo, tú en Facebook automotivo tienes una página. Haces contenido de cocina ves que no pega. Chuta, esta gente no está en eso. Haces videos de comida ves si pega o no pega. Tienes que buscar en qué matarte para que suba. Ajá. Es que tienes que ser muy creativo para hacer un millón de cosas y ver y llevarle el som a la gente y todo y acorde y de eso. ¿Cuál es? Ya va el corte y la producción y hacemos eso, ¿verdad? Está bien. Ok, es que te pongas a la cara. Ah. Bueno, seguimos aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Yo soy Gaby. Hola, Chepi. Gaby. Más o menos se lo dividió otra vez. Hola, Ana. Hola, Ana. Tocaron mi marcha. Está rápido, voy a rotar. Hola, Ana. ¿Qué es lo que me hizo? Él dice llegar a darles mientras que él fue que llegó medio a la tarde. Chau, yo sé. Sí, no, porque era esto, me dejó a ver si en la gente en la vida. Ah, sí, justamente. Es más que me acorde. Para eliminar. A ver. Fernando, hola. Son tres minutos. Sí, es fácil de ir. Sí, pero sí. Entrando a una de las partes más importantes de la entrevista, de tu podcasteando, ¿qué consideras tú que necesita mejorar la comunidad y cotidiana para progresar como creadores de contenido? Se me hace de huevo. O sea, que, no sé, que comiencen a dejar ese de que sí, que es como gratis, pendejas de media, o sea, que sí, también, lo meten a suyo, que no, se queden en ese ambiente pensando en que o sea, si tú tienes algún contenido y quieres lanzarlo, hazlo, nada vas a perder con mi sentado, pues, en estos contenidos que tú naces te agraviar, que te vuelva, que sé yo, pues, no, te alcanzan millones de personas, que te desaleguadas, o sea, es que yo tengo un video de una huevada, así, bueno, pero lo compartieron miles de personas hasta en Balabón salió. Y yo, o sea, las manos son tan caras que cojas tu video y decís no te han creído. Pero igual, no me importa, me etiquetaban, me decían, ay, mi, en Ecuador, yo sé qué. O sea, ¿qué piensas de esa gente que resube los videos sin darle crédito a la gente? Pa' ir con dulce, ¿no? Dentro de toda esta acumulación de sentimientos en el contenido, ¿cómo crees tú los creadores que se ponen a la hora de política sin saber? Sin saber. De política sin saber, porque se buscan otras plataformas porque vayan a hablar a su hijo, o sea, que buscan otras bailas donde puedan hablar de política sin que quieran ser criticados por gente que sí sabe. ¿Cuánto cosa me van a meter a hablar de política? Porque ellos gusten mucho. Ya, si ellos hablen porque quieren que los vean y quieren generar que la gente los critique o quiere o quiere desigual información o sea, ellos están haciendo un mal al mismo tiempo o están dando información mala que a veces otras personas pueden decir chuta, ¿será real? No, no, yo me las teo, yo no. Entonces, eso ya es lo que se me lleva en cada caso. ¿Te gustaría que tu hijo cuando esté más grande comience a generar contenido igual que tú o otro? O sea, yo dije que lo que él quiera siempre va a tener apoyo. Si él quiere generar contenido de verga no le lo apoyaré o si no, es lo que hay gusto, o sea, si el niño es feliz, lo que sea. ¿Has tenido algún problema con los papitos de familia? Es esta en vida escolar, ¿no? Sí, ya. ¿Has tenido algún problema con alguna mamita que es frustrada que no le guste lo que tú haces? Ay, se ríe. O sea, la verdad, ellas no me conocen y yo la conozco porque todas online nos manejamos por un grupo de whatsapp o un chat. O sea, la otra vez se pusieron una chatilla de una vaina y una de las señoras le respondió medio feíto a la profesora y el intendante de la profesora y yo sí entendió a la gente que conoce. Oiga, pero esa no es la manera de responder lo que le digo que es que el otro. Está bien lo que dice la misma, o sea, parecía como que ella fuera la hija de él. La misma fuera la hija de él, o sea, ¿qué fue la manera de responder? Pero ellos no han tenido el gusto de conocerlas ni que ella me conozca. ni que saber de mi vida, ni nada. O sea, no, yo no sé nada de ella ni que ella sabe nada. Así que no he tenido ese encuentro frente a frente y yo digo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasaría si al día siguiente encuentras el chulito azul al lado de tu Instagram porque es tu plataforma favorita? ¿Cuál sería tu reacción y ser la primera persona? es Henry, puede leer Henry. Henry, te cuento, me pusieron en la lista azul, ¿qué no tienes? ¿Qué picado? ¿Tú crees que...? Nosotros somos así en ese sentido, o sea, somos full jodones pero al mismo tiempo celebremos el éxito de cada uno, o sea, yo le celebro el éxito a él y él celebro a él mismo, o sea. Hasta acá te escucho, escóndete, escóndete que te van a matar en frío. ¿Cómo manejan el miso en la realidad? en la realidad. Ah, yo juego merced, o sea, yo soy mejor matona que él y él lo sabe. Él dice, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Le voy a contar. Yo era la típica mujer de que, ay, sí, y luego jugando, pues. Ya, se deja de jugar con tercer año. No, pero espérate, no sé, yo le borré su huevada, literal, como un niño, pero está acá. Y no le daba el celular hasta que el coño y me dijo, ya, tú vas a cargar el juego. Oye, me cargó el juego en el teléfono y desde ahí yo juego mejor y qué. La luna superó al maestro. La luna superó al maestro. Claro. Cheque. Fuerte declaraciones. ¿Qué opinas de la comunidad de celebrities, por así decirlo, personales de televisión que están mirando las redes sociales para seguir teniendo espacio? Pues, cada uno tiene derecho a hacerlo, pues, si ellos tienen el carisma de tener televisión para pegar en redes porque lo hagan. Descarga abierta, yo no soy la dueña de las redes para decir, no, tú no lo hagas. Pero... O sea... ¿Es fácil pegar en la televisión o en redes es más complicado? A ver... ¿Cómo pegar el contenido? En redes es más complicado pegar. En televisión es más fácil. Bueno, ahora no sé porque no sé, pues ahora la televisión ya se maneja de otra forma. Ya no es como lo grande es que antes todo el mundo pasaba pegado en televisión y tenías que tratar de interactuar con la gente cada día. Mientras tengas un carisma ahí, ya te hayas bien. Pero, ejemplo, en Victoria es como que no sé qué piensan o en redes sociales qué quieren. Son muy exigentes a veces lo que yo pienso. Y ya yo fui a ver todo el mundo. Por ejemplo, que el público es más exigente y el público consume en televisión nacional. Sí, es más exigente y más criticón. ¿Será porque estás en televisión y no te pueden llamar a decir oye, estás gorda? No te pueden llamar a decir eso, pues no. Pero acá, uy, ¿no? Comienzan a comentar y te etiqueten y etiquetan a otros. Comienzan a hacer una política como de 50 comentadas. Todo el mundo primero se los comentan y tú que por entrar. Todo por comentar, te lo juro, así, así tal cual. Total, por eso digo, la gente es exigente. O sea, chucha, tú ves la huevada ahí, está grabada, pero te encanta criticar, claro, hazlo tú. Hazlo tú, pues a ver, y yo te critico a ti. A ver si te sale igualito o mejor. Vamos con las dinámicas, vamos a acompañar, vamos a programar a hablar, pero ante todo un día gastronómico. Imaginario. Imaginario. Que deberías, porque no he almorzado. En el desayuno tenemos, ya conoce la, la vamos a poner los platos, los platos típicos que vamos a poner. Volón, volón, volón. Volón, piso. Si no sabes que soy maralena, sí sabes. ¿En serio? Soy maralena. ¿Mere es marava? No. No, si es racita, chucha. Me vean, si te dicen no es marava. No, 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 tienes un acento medio marava, porque no tienes que decirme marava. Marava, no, yo he vivido en el esperante y la gente no la acercaba. No, es que tengo una mezcla allá de Guayaca porque ya estaba acá. Pero ahí, yo soy esmeradeña, porque nací, crecí allá y mi papá está allá, mi mamá es marava. Pero mi papá es marava y deja que yo sembrano, no me pregunto. Son cosas que pasan. Ay. Pero tenemos el bolón mixto, José Prieta, lo he visto. Sí. ¿Y este hígado? No, no le pongo, cuando te alcanza el juguito, de ahí la carne te la doy. Ya, el juguito el hígado, el chavallado, chifre, paro. No, prefiero el bolón. ¿Bolón? Ay. ¿Te vemos en la media mañana? Ajá. ¿Corbiche? Corbiche. Ya. ¿O corbique? Corbiche. Corbiche. ¿Por qué? Porque así se le dicen en maravillos, corbiche. Pero el corbique es con peso. No, yo quiero el corbiche. Con chancho, con pescado. Con mayonesa, porque yo sí le pongo mayonesa al corbiche. Le pongo salsita, le pongo mayonesa. A mí me encanta. Vamos a la hora del almuerzo y tenemos un, un tapado de recho. Rico, ya. Verso muy insumacado. Tapado de recho. Tapado de recho. Tapado de recho me gusta. Claro, me encanta el tapado de recho. Lo pone recho. Tapado de recho. De segundo, porque somos gorditos y bonitos, tenemos fritada versus yapingacha. Fritada. Fritada. Fritada, amigo ese. Sí, porque es el chanchito. Jullito de tamarindo. Ya. Jugo de piña. Toma, me quieres que me dé de arreglar con el tamarindo. La piña, para las niñas, porque soy una niña. Vamos con la media tarde, salchipapa o papipollos. 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 Prefiero el pollito. O sea, aquí quedan esos embutidos llenos de puros animales mezclados ahí. No, no, no quieres salir de donde vienen, no, entonces sí. Trauma entrando al chat. Tenemos la merienda, arroz con menestra y chuleta versus moro, risotto con chuleta y ensalada rusa. Prefiero el segundo. Moro con risotto y chuleta rusa, etc. Con chuleta. Ah. ¿Tú eres el papelito de tato? ¿Qué peces? ¿Hago la idea? ¿Hago suave? Sí. ¿En la media, en la media noche? Ya, te quedas, me vas a hacer comer. Ya, dale. Tenemos alitas versus sushi. Me gustan las dos, ¿puedo coger mi tapetá? No. 10 perientes con 10 alitas. Ah, entonces prefiero el sushi. El sushi. Sí, una vez me comí 108 rollos de sushi. No me acuerdo, no alguna vez ahorita aprendiste el tema de esa que tú pagas y puedas comer lo que quieras. Ah, ya. No me acuerdo, ¿108? Sí, ¿108? No le vamos publicar, 108 rollos de comida. ¿108? Sí. Te lo juro. Gente me conocida a ser la otra buena que soy, a mí me dicen que me puedan tener en mi ropa, pero no en comida. Wow, 108 años. ¿70 años? Wow. Esto me faltan, ¿no? No, eso es puro años, nomás. ya con tiempo, ya se lleno. Claro, así ya. Vamos, Pilsen o Pilsenar Light? Pilsenar Light. Pilsenar Light, Club. Yo. Club, 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 Club Platino. Club, Club Platino. Platino, Trópico Seco. Sí, bueno, Platino. Platino, Chumir. ¿Hay sabores? Hay uno que es rica, ¿sabores? Ah, no. Sandía. Bueno, ya está bien, me quedo con la receta. Chumir, Sandía, Pedrito Coco. No, Chumir. Chumir, Norteño. Chumir. Chumir, Cristal. No, no tiene parazo. Usted es suave. No, no. Ya, ya. Chumir, Wachaca. Chumir, 24-7. Chumir, ¿cuál es el 24-7? Curicho. Ah, no. Chumir, Pajara Azul. Pajara Azul, vodka. No, Pajara Azul. Pajara Azul, ron. No, Pajara Azul. Pajara. Compré el ron con Pajara Azul, ya, a ver. Pajara Azul, tequila. Pajara Azul. Creo que es más fuerte que el tequila, pero es rico, no sé, me gusta. Pajara Azul. ¿Quién más? Whisky. Depende de qué manera estemos hablando. Un guarnada. Ya, vamos por el whisky, ya. Whisky, gin. Gin, ¿cuál es el vestido? No, es una bebida que se llama gin. No sé, no, es que yo no soy borracha. Pero lo que no soy borracha me hace mucho de trago. Entonces, vamos a hacer más algo último entonces. Whisky, vino. Al vino, y si es mejor, Sanrio. Interesante, interesante, interesante. Sí, es que es mejor que lo semestre. un dulcecito, todo el, un barrito del vino. No, no, no. qué lindo te es olvidar. Oye, muchas cosas. Dentro de, de todo esto, vamos a la, la siguiente dinámica que es, casar, matar, besar. Ay, bueno. Hace un momento, Henry marco a Mark, se casó con Jorge Aníbal, y besó a Kardashian, porque dice que Kardashian es invesable. Sabe que contigo tiene esta habilidad, por eso se casó contigo. La verdad, casar, matelo de Sara, no importa que estén casados, o sea, los de divorciados, es solamente buena dinámica, para entrar en, en, en algo interesante. ¿Johnino? ¿Tres agarrotazos? ¿Ya? Jimmy Jack, Jimmy Jack. Ay, no, pues. Espérate. Mato, agarrote, besaría, yo vino y me caso con Jimmy Jack. Y discúlpame la nacionalidad canadiense, uno quiere ganarse también, pues. Ahí está, a ver si es. Última ronda de Casano, matelo de Sara. A ver. Daniel Betancourt. Ya, uy, ya. Eduardo Mayuri. Ay, Eduardo Mayuri, Pero papá, no hijo, papá. No lo ganó, entonces el hijo. Y, Jorge Aníbal. ¿Quién era el primero? Daniel Betancourt. Daniel Betancourt. Ese sí me lo beso. A ver, es que me mato. Al, el Maruli, Y me caso con Jorge, y yo. Todos queremos con Jorge. Ay, ¿por qué no lo mencionaste a Henry? ¿Viste? Ya estás con Henry. ¿Te has quedado ya? Ya estás con Henry. Y bueno, te tenía que mencionarlo para yo leer y ahí ver el hermano que mía. Estamos andando a la última parte de este podcasteando. ¿Qué piensas del final de este momento? De nuestra página. En el fotógrafo. Vuelando, vuelando. Que hagas nada muchos premios y que te va bien. Es que es el che. Me gusta el pandemia. Por eso lo sigo. Si no, no lo sigo. O sea, discúlpame, yo no lo sigo a toda persona. Igual lo he creído. No, pero sí me gusta por el contenido que siga haciendo esto más seguido. O sea, esto de montar a las personas, de que hable de otras personas. Me encanta. Me encanta. Somos un polémico aquí. Bienvenidos a Podcast de Vuelando. Te verías contratando que por ahí entré a Víctor. Vamos a decir, no te quiero hacer rochar los tipos. Me ha reído. No me ha reído tanto en un podcast hasta hoy. Es interesante. Ah, no, entonces estamos para reír y burlar más. ¿Qué mensaje le darías a los seguidores, a tus seguidores, a los seguidores, a la comunidad de YouTube que vea este podcast? ¿Qué consejo le darías de redes sociales de la vida? Pues que si te gusta mi contenido, sí, no, ya, pues no me sigas. Y que sigas el amigo de Vuelando porque el man es un vacante. Sí, el man hace full of cosas, agrava contenido, también, ¿cómo se llama? Hace también eventos, ¿verdad? El man es un alfombra roja, puede estar difícil. Tienen que ver todo lo que él hace, lo que publica porque es súper que cura. Es de, ahora, está en cuenta. Gracias por esas palabritas. Estás aquí en podcasteando, síguenos en todas las redes sociales que estamos como Vienlande FM, aquí en la descripción de este podcast. Encontrás todas las redes sociales de Sol, de Solange, donde puedes seguir, darle like, seguir darle like a todo su contenido. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Patreon para que tengas contenido exclusivo, no de acuqueables, sino contenido exclusivo que no sale en nuestra plataforma digital. Vamos a sortear una entrada para el podcast más visitado y al influer sobre el trabajo de contenido y al invitado que consiga que su podcast sea el más visitado, le regalará esa entrada a su comunidad. El sorteo es el primero de septiembre, así que pilas, chicos, que ven podcasteando. ¿Alguna cosa que querés decir? ¿Alguna gente que va a sortear y la entrada de Berbón? Sí, solamente andando a cantar. Qué guay, qué guay. Ah, no. Hay que seguir trabajando para que tengas más entradas. Eso fue todo, chicos. Gracias por ver podcasteando el podcast de Vielando FM porque Vielando se entiende la gente. Gracias. 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 Gracias.